La verdad, después del partido contra el Ukemi yo estaba destrozado y bueno, siempre los mensajes de apoyo y todo eso me levantaron el ánimo y bueno, en el partido contra el Liverpool ya fui otra cosa. Rosario Martínez, ¿es un técnico bicho de esos que le sabe jugar en los equipos grandes? Es un técnico bicho, sí. Él te entrena para ganar siempre a los grandes, tiene sus tácticas, pero bueno, nosotros vamos a hacer lo nuestro y llevarnos los tres puntos. No le vamos a entrar muy fácil, pero nosotros vamos a manejar la pelota y encontrar esos huecos para que los delanteros hagan lo que tienen que hacer.